En el uso de la palabra, el diputado Alejandro Cacase. Gracias, Presidente. Recién escuchaba la exposición de los bloques y el diputado Ramón le hacía un reconocimiento al frente de todos por despegarse de la grieta. Reconocimiento que no comparto, porque la verdad que he escuchado una cadena de intervenciones profundamente sesgadas respecto de cuál es la realidad de la deuda en nuestro país. Se buscó todo endilgar como si la deuda fuera un fenómeno exclusivamente ligado a una gestión política o a un presidente y no reconocer ni hacerse cargo también de la parte que le toca en la gestión de esa deuda. Después del supuesto proceso de desendeudamiento, el stock de deuda era en realidad de 154 mil millones de dólares. Y cuando terminó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner ya había ascendido la deuda a 240 mil millones de dólares. Es decir, en esa década se acumularon casi 100 mil millones de dólares más de deuda pública. Pero nada de eso dijeron, en ningún momento lo escuché. Asumió el presidente Fernández y apenas 9 meses de comenzada su gestión ya había aumentado el stock de deuda en 10 mil millones de dólares más respecto de lo que había heredado el presidente Macri. Tampoco escuché eso en ninguna de las intervenciones. Hemos tenido en el año 2020 el déficit fiscal más alto desde el año 1975, de más de 8 puntos del PBI y de 2,2 billones de pesos. Y el problema no es sólo la deuda fiscal, sino también la deuda cuasi fiscal, aquella que emite el Banco Central de la República Argentina. ¿Se acuerdan cuando el presidente dijo vamos a terminar con las LELIC? Ahora resulta que el stock de LELIC al comenzar el año 2021 es más del doble del que heredó cuando comenzó su gestión. Entre LELIC y PASES tenía 1,1 millón de pesos y ahora es de 2,7 billones de pesos. Tampoco escuché una sola palabra al respecto de eso ni una sola palabra al respecto de cómo se ha incrementado la base monetaria, ni tampoco del déficit que vamos a generar en el año 2021 y de la enorme asistencia y deuda que genera el Banco Central. Entonces sí coincido con lo que dijo el diputado Sargini, de que si vamos a hacer un debate en serio, reconozcamos que el tema de la deuda es parte de nuestra historia y es un problema institucional, para saber si acá venimos a regular el tema del crédito público o venimos a hacer discurso político para responsabilizar una gestión u otra. Porque si venimos a regular el crédito público, entonces sí estamos de acuerdo con tratar esta ley, estamos de acuerdo con devolver las facultades al Congreso, pero que ese sea el tema, Presidente. El Congreso dice la Constitución en el artículo 75, inciso 4, tiene que, corresponde a él, contraer los empréstitos de la Nación. Y el inciso 7 dice que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Acá el tema que hemos tenido, y no exclusivo de unas gestiones, que se han contraído empréstitos a lo largo de la historia sin la autorización del Congreso, y también se ha pagado o dejado de pagar deuda también, como pasó aquí, no con la autorización, sino capaz solo con el aplauso del Congreso, como pasó en el default en 2001. Entonces no quedemos en una visión sesgada y parcial, Presidente, que nos lleve a equívocos, y nos lleve solo a hacer de esto una tribuna política, sino realmente hagamos una regulación sobre el crédito público, que dicho sea de paso, para hacerla bien hubiera correspondido hacerla como una reforma de la ley de administración financiera y no duplicando esa ley a partir de otra norma. Que sea este, Presidente, un ejercicio para que nuestro Congreso de la Nación asuma plenamente sus facultades en la deuda y que hacia el futuro no le tengamos que echar la culpa a nadie, ni a un Presidente ni a otro por la deuda que se emitió, sino que sepamos que vivimos en una República en el que este Congreso que todos nosotros integramos, toma sus decisiones de acuerdo a la Constitución Nacional. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Cacase.